¿Qué quisieras tocar? Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no, a la hora no puede creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, no se mató Si alguna vez fue tuya, olvídalo Ya no, seguro, no se mató Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, seguro, no se mató